Muy buenas tardes. Esta semana vamos a hablar de cómo la dieta mediterránea puede ser más beneficiosa de lo que pensamos para nuestra salud. Un reciente estudio nos cuenta cómo puede prevenir enfermedades cardiovasculares. Como veremos en este programa, el riesgo de sufrir ictus e infartos disminuye de forma considerable sólo con unos hábitos de vida saludables. Pero además en el programa de hoy tenemos más sorpresas. Si aún así se te hace corto puedes visitar nuestra web estarbien.com donde podrás encontrar otras muchas fórmulas de bienestar. No te marches que comenzamos. La dieta mediterránea también previene enfermedades cardiovasculares. Los abdominales son muy beneficiosos, aprende a practicarlos correctamente. La tendencia es la moda masculina a medida. Te enseñamos cómo conseguir una bonita sonrisa. La dieta mediterránea sigue siendo la más adecuada para prevenir enfermedades cardiovasculares. Un estudio ha investigado si esta dieta evita en comparación con una baja en grasas los infartos y otros accidentes relacionados con la salud cardiovascular. No te pierdas los resultados. La dieta mediterránea enriquecida con frutos secos y aceite de oliva previene el riesgo de ictus en un 49%. Así lo demuestra el estudio PREDIMED publicado en el New England Journal of Medicine. Se trata de un estudio multicéntrico de prevención cardiovascular cuyos resultados son esclarecedores. Todos de este estudio demuestran de un modo fehaciente que la dieta baja en grasa debería abandonarse en la prevención cardiovascular. Mientras que las dietas ricas en grasa vegetal, tanto por el aceite de oliva como por los frutos secos, son realmente preventivas de enfermedades cardiovasculares. La primera vez se ha demostrado con el máximo nivel de evidencia científica que el seguimiento de una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva y suplementada con frutos secos protege de tener un infarto de miocardio, un accidente vascular cerebral o de morir de causa cardiovascular. Estas investigaciones durante más de 10 años muestran cómo reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo con el infarto de miocardio gracias a la intervención nutricional con dieta mediterránea y unos hábitos de vida saludables. Por eso la concienciación es la primera tarea a llevar a cabo. Creemos que hay que potenciar al máximo la dieta mediterránea en toda la sociedad, pero especialmente en los sujetos con alto riesgo vascular para evitar precisamente este tipo de complicaciones. Además, para los participantes en el estudio, que ha durado 5 años, los resultados también han sido claros. Desde empezar el estudio PREDIMED se realizaron unos cursos de formación a todas las dietistas del estudio con el objetivo de que todos los participantes realizaran la misma intervención dietética. Esta intervención dietética se planteó de manera que se elaboraba un material didáctico formado por un plan de alimentación de toda una semana y eran 28 recetas de primeros y segundos platos y para elaborar esta receta se calculaba una lista de la compra con todos los ingredientes. También se les entregaba información de los alimentos más típicamente mediterráneos. Este material didáctico se entregaba en las reuniones grupales que se realizaban cada tres meses con el objetivo de que los participantes tuvieran una buena adherencia a la dieta mediterránea. He incorporado las nueces en mi dieta por la mañana para desayunar. Me tomaba las nueces y un vaso de café con leche. Los beneficios que me ha reportado es que yo tenía colesterol y me ha bajado el colesterol. Los triglicéridos también me han bajado y después he perdido peso. Empecé el estudio de PREDIMED por la motivación de que soy diabético y tenía la posibilidad de que me fuera mejor. Efectivamente, empecé tomando las nueces por la mañana y las continué bien un año, un poco más. Después lo varié a la por la tarde, a primera hora y después a última hora, antes de cenar. Y continuaban perfectamente bien. Así se ha demostrado cómo la dieta mediterránea puede reducir el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular un 30% frente a una dieta baja en grasas. Unos datos que inciden en la necesidad de no abandonar nuestra tradición gastronómica. Hacer abdominales es una de las maneras de ponernos en forma más demandada. Sin embargo, ¿sabes que a la vez que estás tonificando tu cuerpo estás cuidando tu salud? Vamos a enseñarte cómo marcar esa tableta de chocolate y estar más sano que nunca. Tener unos abdominales fuertes no es tarea fácil. Se requiere de mucho esfuerzo y constancia. Además, esto no es importante solo estéticamente, sino también por nuestra salud. Los abdominales nos ayudan a mantener en buen estado la espalda, al movimiento, a la respiración rítmica, a conservar una posición correcta, así como a proteger los delicados órganos internos y mantenerlos en su sitio, dentro de nuestra cavidad abdominal. Vamos a empezar por conocer nuestro abdomen, los músculos que lo componen. ¿Cuáles son estos músculos? Los músculos que componen el abdomen serían el recto abdominal, la musculatura transversa y los oblicuos. Estos serían la musculatura que deberíamos trabajar para fortalecer esta musculatura. ¿Cuántas veces tendríamos que trabajar semanalmente estos músculos para que estén fuertes? La musculatura abdominal es una musculatura más y, por lo tanto, se recomienda que se trabaje de dos a tres días a la semana. En personas con no tanta experiencia, pues empiecen con dos días y personas que ya tengan un entrenamiento más avanzado podrían pasar a tres, cuatro, incluso cinco días a la semana. Los abdominales dicen que es un arma de doble filo, porque si los trabajamos de forma correcta, tendremos una musculatura fuerte, pero también, si lo hacemos de forma incorrecta, podríamos causarnos algún daño. Eso es, como cualquier práctica deportiva, se requiere de una técnica y, por lo tanto, esta práctica bien realizada reportará unos beneficios, pero, consecuentemente, si lo realizamos de una forma incorrecta, puede causar lesiones, ya sean lumbares o, incluso, por exceso, creando un excesivo tono abdominal y creando descompensación entre musculaturas. Hablando del tema de lesiones, ¿una persona que tenga una lesión de espalda o de algún tipo puede hacer abdominales? Por supuesto que sí que puede hacer abdominales. Lo que siempre recomendamos es que se ponga en contacto con un profesional que le guíe y le aconseje qué ejercicios serían los idóneos para su situación particular. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿pueden hacer abdominales? Por supuesto que pueden hacer también abdominales y, de hecho, es muy recomendado, puesto que esa preparación preparto es muy recomendable y fortalecer tanto la musculatura abdominal como el suelo pélvico y esto le va a facilitar en el momento de la extracción del bebé, en el momento del parto. Si se usan plásticos o neoprenos para realizar el ejercicio con la intención de que nos ayude a adelgazar, ¿es efectivo? Bueno, actualmente no hay ninguna evidencia científica que corrobore esa información que se corre por la sociedad. Además, esa práctica de neoprenos y plásticos provocan una mayor sudoración, una mayor deshidratación, por lo tanto, no solo ayuda, sino que puede perjudicar en la práctica deportiva. Pues ya lo sabéis, si queréis gozar de buena salud y estar en forma, hay que ponerse manos a la obra. La moda masculina y, más aún, la hecha a medida, marca tendencia en lo formal y en lo informal. Descubre cuáles son las claves de las próximas temporadas y aprovecha para sorprender a los padres en su día, que se celebra esta próxima semana. La moda para hombres es muy variada en cuanto a colores y estilos, pero sabemos que cada vez es más importante acertar en el saber estar y en cómo ir vestidos en cada momento del día. Para eso, nada mejor que ponerse en manos de profesionales. Lo que es el buen gusto inglés y la tradición inglesa y con la tendencia italiana, un toque de actualidad. Se diseñan muy cuidadosamente los fits, la vestibilidad, cada prenda se hace con mucha minuciosidad, se cuida muy bien como queda para que se siente básicamente bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente no que quede absolutamente slim y demasiado apretado, sino que quede bien y normal, holgado y que quede ajustadito sin exagerar. Y luego se seleccionan los materiales de la mejor calidad. Se combinan, pues son solo fibras naturales, no hay tejidos sintéticos y se elige una producción íntegramente europea. ¿Y por qué a medida? Las prendas a medida, bueno, está bastante en auge ahora mismo la prenda a medida, porque queda muy ajustado, no todas las personas tienen las mismas medidas y ahora mismo cada cuerpo es un cuerpo distinto. Entonces nosotros tenemos en equipo a un sastre, un sastre que tiene mucha experiencia, que viene una familia de sastres y te hace un sastre que te queda el cuerpo absolutamente perfecto a la medida de cada uno. Se está extendiendo mucho esta tendencia, pero ¿qué tipo de cliente suele acudir a hacerse prendas a medida? De 20 a 60 años, ejecutivos, gente que trabaja, gente de banca de negocios, abogados de todos los sectores y gente viajada que sabe lo que quiere. El proceso pasa por adaptar la moda a las nuevas tendencias al gusto de los clientes. ¿Qué es lo más solicitado? Bueno, en sastrería utilizamos todo tipo de tejidos, nos adaptamos un poco a lo que quiera el cliente. Bueno, cada sastre tiene su corte, digamos, pero el que manda al final es el cliente, entonces nos tenemos que adaptar un poco a lo que a él le guste. Nosotros intentamos inculcar un corte, que es el que nos gusta hacer. Cada vez los trajes se hacen más entallados, más desestructurados, sin hombrera, más estrechos de los pantalones, más estrechos, en fin, todo más ajustado al cuerpo. Por eso, como en todo, la comunicación con el cliente es fundamental. Pues viene gente de todo tipo, desde los 20 años hasta los 60, porque hay de todo para todo tipo de edades. Tenemos Facebook, Twitter, y siempre intentamos mantener contacto a través de las redes sociales. Los primeros jueves de cada mes hacemos un cóctel para los socios, amigos, y gente que venga a conocer la tienda. Es un trato más personal y la gente siempre al final, pues, gente que no conoce la tienda y que le ha llegado la invitación a través de un amigo. Y gracias a esto nos permite tener un trato más personalizado con la gente que viene a la tienda y les convertimos en amigos, que sería parte del Club Belgrade. Así que no te lo pierdas. Buenas tardes, soy Marta Larrañaga y, bueno, estamos aquí para entrevistar hoy a Santiago de Quiroga, autor del libro Estar Bien, que nos va a dar las claves para estar bien en la vida, para la felicidad. Y, bueno, todo eso. Santiago, muchas gracias por estar en mi programa de hoy. He encantado de cederte el programa por este día, y si quieres más días también me lo dices. Me encanta verte así del otro lado. De relajado. Bueno, pues, yo, para empezar, me gustaría saber, Santiago, ¿en qué momento de tu vida has dicho voy a escribir un libro con las claves de la felicidad? Debes de ser muy feliz para aventurarte en esto. Bueno, pues, me encanta que me hagas esta pregunta porque lo primero que debo decir es que lo he escrito precisamente para no olvidar, no olvidarme en este caso yo, y si lo puedo compartir, pues estupendo. No olvidarme de que la felicidad es una elección. Y no lo he escrito tanto porque sienta que esté bien, sino porque el ejercicio de estar bien y de intentar ser feliz es algo que, siendo algo que escogemos, lo olvidamos con bastante frecuencia. Bueno, yo he de decir que he leído el libro y me ha encantado. Ahora solo falta poner en práctica todo lo que nos cuentas. Y me gustaría, porque, bueno, yo soy una persona muy soñadora, y me gustaría que me dieras algunas claves, que nos cuentas un poco en tu libro, de cómo hacer los sueños realidad. Bueno, pues como he tenido la oportunidad de hablar con tanta gente en estos años, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, escritores extraordinarios, y de apoyarme también en mucho conocimiento de miles de años, que nos ha llegado hasta ahora con mucha generosidad por parte de todos los padres del pensamiento, pues yo me quedo con algunas de las actitudes que propongo, y una de ellas es el sueña y actúa. Me encanta eso de que, bueno, el soñar es extraordinario, es lo que hizo realmente que dejáramos de ser un ancestro que no pensaba mucho para que la imaginación llegara a nuestro cerebro, y entonces empezó el hombre como lo entendemos, el hombre moderno como lo entendemos ahora. Pero soñar no sirve de nada si no va acompañado de actuar. Por tanto, si yo tuviera que escoger alguna de las propuestas que hago y que explico un poco cómo sería sueña y actúa. No nos pasemos tanto tiempo diciendo lo que haríamos, y si, y si, etc. Actuemos. Ponerlo en práctica. Bueno, tengo aquí un montón de cosas porque quiero preguntarte mucho, no sé qué nos dará tiempo. A ver, ¿cómo podemos vivir, Santiago, el instante y disfrutarlo sin estar pensando en el futuro? ¿Cómo podemos disfrutar de cada instante? Bueno, vamos a partir de la base que el tiempo es oro. Por tanto, voy a aplicarlo a esta respuesta. El tiempo nos limita en la vida. Se dice que es el recurso escaso. Pues si eso es así, ¿por qué cuando estamos haciendo algo, parte de ese tiempo lo dedicamos a otra cosa que fue hecha en el pasado, digamos un acontecimiento pasado, o incluso algo que está sucediendo en otro lugar cuando respondemos por el móvil? ¿No es mucho mejor dedicar el tiempo a lo que estás haciendo y dedicarlo con entusiasmo? Eso tiene muchos beneficios, pero vamos, es algo que, diciéndolo mucha gente y aportando los beneficios que te produce, lo olvidamos con relativa frecuencia. Totalmente. La clave del libro es un poquito recordarnos cosas que se sabe que son buenas y una de ellas es vivir intensamente, no pienses siempre en estar en otro lugar o responder a algo con el móvil, que es algo que hacemos todos. No, no, es súper difícil, más con las tecnologías de ahora. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Bueno, existe una fórmula que se ha propuesto que tiene tres componentes. Uno es el rango de felicidad, que es algo genético. Tú y yo tenemos un rango mínimo y máximo que es un valor como el peso corporal. Nos movemos en ese rango. Cuando tenemos un acontecimiento extraordinario como que te toque la lotería, te sales por arriba, pero como un piloto automático vuelves otra vez al mismo rango. Por tanto, la felicidad tiene un componente fuertemente genético. Y luego tiene otros dos componentes la ecuación que propone Martin Seligman. Y esas son las circunstancias que ya se ha demostrado que no influyen en una escala de 1 a 10, no influyen más de un punto. Por mucho que todas las circunstancias estén a tu favor, no influye más de un punto. Y el tercer componente, que es clave, es la forma en la cual afrontas la vida. Eso sí que te da un subidón de felicidad. Entonces, ya que has comentado lo de la lotería, ¿quieres decir que el dinero no da la felicidad? No, el dinero te da un gustín durante un tiempo. Y de cualquier forma, a las personas que son muy felices, el dinero les hace igualmente feliz, pero no por el dinero en sí, sino porque ellos van a seguir en su rango de felicidad. A ver, evidentemente, a partir de un determinado número, yo estoy seguro que tú serías muy feliz con 50 millones de euros más. Probablemente, ¿verdad? Pero te diré algo, los estudios dicen que serías igualmente feliz al cabo de tres meses de lo que eres en estos momentos. Eso dicen los estudios. Yo creo que eso lo dice la gente que tiene dinero, pero bueno. ¿Qué más? Entonces, cuéntame, porque he leído que has cambiado el nombre del reloj en tu libro y lo llamas guardatiempo. ¿Por qué? Bueno, es como antes decía, vivir intensamente cada minuto te abre un mundo extraordinario de posibilidades. Para recordarme que tenemos que vivir intensamente cada minuto, lo que hago es intento hacer referencia a eso que tenemos en la muñeca y lo llamo guardatiempo. Porque, en el fondo, cuando vives intensamente cada cosa que haces, uno no debe de esperar hacer algo, eso que le fascina, para vivir intensamente. Tomando un café con un amigo, con una amiga, o simplemente leyendo un libro, uno puede vivir intensamente esos minutos y que se hagan eternos, que es de lo que se trata. Muy bien. ¿Qué más? Te quiero preguntar. Hablas que el ser humano ha nacido para amar y ser amado. ¿Quieres decir con eso que una persona que decida tener su vida soltera y solo no va a ser feliz? Me estás sometiendo a un primer grado, pues te contesto. Yo creo que, evidentemente, digo evidentemente, no. Es decir, la felicidad empieza por uno mismo. Somos naranjas completas. No debemos esperar a que nadie nos complete alguna carencia. En todo caso, alguien nos potenciará y nos hará más feliz. Pero yo no creo que una persona que voluntariamente esté sola porque no ha encontrado la persona con la que compartir su vida, pues no pueda ser feliz. Es más, se puede ser extraordinariamente feliz. Y es más, para algunas personas probablemente sean más felices estando solas que en compañía, incluso sin estar en compañía de un monstruo o de alguien que le haga la vida imposible, sino simplemente porque no le aporte nada estar con alguien. Totalmente. Y ya adentrándonos un poco en el amor, ¿qué es el amor, Santiago? Bueno, pretendes que ello lo defina cuando ha habido tanto intento de definirlo fracasando. Pero bueno, yo sí te voy a darme, digamos, qué es lo que me gusta de todas las definiciones del amor, cuál me gusta más. Y sin lugar a dudas, me gusta la de Spinoza, que decía que amor es la alegría de que existas. Para mí es una definición extraordinaria. A mí me gusta mucho una que nombras en tu libro, que es que amor es cuando somos la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, eso define el momento en que uno está enamorado. Y es perfectamente... Estoy de acuerdo. Lo he escrito, además, con todo el convencimiento. Es decir, incluso, además, soy de los que piensan que no es que en un momento dado actuemos de una forma forzada. No, no. Cuando eres la mejor versión de ti mismo, tú eres muy consciente de que estás siendo esa versión. Y eso es maravilloso. Cuando alguien te lleva hasta ese extremo y te mantiene en ese extremo mucho tiempo, pues eso es lo mejor. Porque, además, tú estás muy contento contigo mismo cuando eres la mejor versión. Totalmente. Cuéntame alguna clave para detectar que estamos preparados para amar o para detectar que la persona en la que estamos interesados está también preparado para amar y no está disperso en... Bueno, estas son dos preguntas. Una es cómo estamos preparados para amar. Lo primero es no tener recientemente ninguna experiencia negativa que te condicione. Uno tiene que estar despejado de mente y, por supuesto, no tener ningún tipo de anclaje en una relación pasada. Y lo que es un error es empezar una relación con objeto de olvidar una reciente error. O sea, la mejor forma de empezar una relación es tener la mente despejada, estar sereno, estar serena y no tener anclajes. ¿Cómo detectar que la otra persona es...? Bueno, para empezar, al principio, no hay fórmulas mágicas. Uno tiene que arriesgarse. Para eso está el conocerse. Yo creo que lo que es muy importante es, primero, que haga que tú seas tu mejor versión. Si cuando empiezas una relación alguien te empieza a decir oye, que no puedo verte por tal cosa, empieza un poco a dispersarse. Pues si se empieza a dispersar, probablemente no sea... Ojo, y eso es compatible con que sea alguien que te atraiga mucho o que tú la atraigas a él. Compatible, pero quizá si no es eso lo que buscas... O sea, yo creo que el truco es observar muy bien y ante los primeros síntomas de que no tiene por qué ser la persona que no complicarte la vida y no seguir ilusionándote si has empezado a ilusionarte, claro. Muy bien. Adentrándonos un poquito en el tema del cuerpo para tocar un poco los temas que tocas en el libro, danos algún consejo para sentirnos en armonía con nuestro propio cuerpo. Bueno, para empezar, cuidarlo. Es decir, yo creo que el dato que ya se sabe ahora de que las personas optimistas y felices se cuidan más es muy significativo. Cuando tú te cuidas, estás bien de mente, estás bien con la dieta, haces ejercicio, eso repercute, es un círculo que no es nada vicioso y en todo caso es un círculo positivo. Si es vicioso sería positivo en este caso. Es decir, secretas endorfinas, te sientes bien... Las personas que se cuidan son más felices. Lo que ocurre es que es cierto que no se sabe si es que son felices porque se cuidan o se cuidan porque son felices, pero me es igual. Vamos a cuidarnos y eso tiene beneficios. Saldremos ganando, ¿no? A ver, ¿qué más? Te quería preguntar también que si tú crees que podemos cambiar la manera de ver el mundo. Bueno, hay una frase del genial físico Max Planck, no podemos decir que los físicos sean muy... Vamos a decir que sean poco realistas, ¿no? Que me parece que ilustra perfectamente el cambio de actitud que propongo y que proponen muchos autores y muchos investigadores. Dice Max Planck que cuando cambias la forma en la que miras una cosa, esa cosa que miras cambiará. Yo lo que propongo es que se cambie en la forma en la que se miran algunas cosas y eso es el inicio del cambio. Bueno, eso haremos. ¿De qué va a tratar tu próximo libro? Va a tratar de ver en qué medida he conseguido yo aplicar todo eso que digo y que me supone un ejercicio extraordinario para recordármelo porque no hay nada más maravilloso que leer el libro que a uno le hubiera gustado o que escribir el libro que a uno le hubiera gustado leer, que es lo que yo he hecho y no hay nada más estupendo que el agradecimiento que tengo y además de una forma extraordinaria a todas las personas que me han dado las claves para escribir este libro. Me siento más correa de transmisión que generador de nada. Lo que pasa es que propongo algunas fórmulas que yo creo que son muy buenas. Quizá en la continuación lo que haré es observar los cambios que la gente ha experimentado al aplicar eso. Yo el primero. Bueno, yo te contaré también. Para terminar, Santiago, me gustaría saber, ya que te he venido aquí a invadir en tu programa, ¿cuáles son las cosas que te hacen felices a ti? A mí me hace feliz pensar que estoy sacando lo mejor de mí cada día. No en situaciones especiales, cuando en un momento en un conflicto, en un momento en que necesitas hacer algo extraordinario. Sino en el día a día. Que soy capaz de tener un poquito más de paciencia, que a veces no es así. Que soy capaz de ser un poco más empático, que a veces no es así. Y sobre todo que las fortalezas, que todos las tenemos y que es muy bueno conocerse a uno mismo, pues eres capaz de utilizarlas en el día a día. El que, por ejemplo, sea alguien que ama bien, pues que ame y que lo haga en el día a día. El que sea una persona empática, pues que sea muy sensible a las otras personas y que lo haga en el día a día. Eso es lo que me gustaría y estoy en ello. Y por si las moscas, por si me olvido, pues me releo alguna vez de vez en cuando. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a mi programa. Y nada, todos a comprar el libro, lo vamos a leer, lo vamos a tener en la mesilla de noche y cada vez que flaqueemos un poco con las fuerzas, lo releeremos para que encontremos las puertas para la felicidad. Muchas gracias, Santiago. A ti por venir. Gracias. Conseguir una bonita sonrisa también es cuestión de salud y hoy analizamos cuáles son los pasos para lograrlo. De esta forma deslumbrarás con unos dientes no solo bonitos, sino también sanos. Hola a todos. Hoy os voy a desvelar algunos de los secretos para presumir de sonrisa. Ponerse en buenas manos juega un papel fundamental y por eso hoy nos encontramos en Unidental, que cuentan con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Acompáñadme. El doctor Jorge Escobar, director médico en Clínicas Unidental, nos va a hablar hoy de las últimas tecnologías en implantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para conseguir una óptima salud bucodental? Lo primero que debemos hacer efectivamente es ir a visitar al odontólogo por lo menos una vez al año y estar pendiente de todos los signos y síntomas que nos puedan ocurrir, como por ejemplo el sangrado de las encías, algún dolor de algún diente o por supuesto la pérdida de algún diente. Sois pioneros en lanzar al mercado un sistema de implantes basado en la última tecnología. ¿En qué consiste? Este sistema consiste, se llama SMI-1 y consiste en poner implantes y dientes en un solo acto quirúrgico. ¿Cuáles son las fases a seguir? La primera visita, lo que haríamos sería ver al paciente, le haríamos un escáner y planificamos lo que es la cirugía. Y el segundo día, que es cuando el paciente viene a clínica, lo que haríamos sería ponerle los implantes y el mismo día salir con los dientes puestos. ¿Por qué a menudo resulta un fracaso, han resultado fracaso los típicos implantes? Cuando un implante fracasa, puede ser por varias razones, porque el hueso esté mal, por una mala planificación o por mil factores más. Lo que buscamos con el sistema SMI-1 es llegar a la perfección en la odontología. Con este sistema, lo que buscamos es que se pongan los implantes de la mejor forma posible, lo menos traumático para el paciente, lo más predecible y que el éxito sea prácticamente garantizado. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales ventajas de SMI-1? Las principales ventajas de SMI-1 básicamente son que podemos poner los implantes en el mejor sitio, porque con el programa informático nuestro, cuando hagamos el escáner y lo volquemos en el programa, lo que haremos será planificar la cirugía en un ordenador. A partir de ahí, preparamos una guía quirúrgica que nos va a permitir poner los implantes en el mismo sitio donde están planificados los implantes. Y el laboratorio simultáneamente nos hará los dientes para que el mismo día que pongamos los implantes el paciente se vaya con sus dientes puestos. ¿La ventaja de esto cuál es? Primero, dientes en el mismo día. Segundo, que el paciente no va a depender tanto del error del odontólogo porque ya va a todo estar planificado previamente. Y segundo, que en la mayor parte de los casos los implantes los podremos poner sin tener que abrir y sin tener que dar puntos, con lo cual el postoperatorio va a ser muchísimo mejor. Claro. ¿Por qué es tan importante reponer las piezas que se han perdido? Es muy importante reponer los dientes que perdemos porque eso nos va a afectar directamente a la hora de masticar. No vamos a poder masticar bien, se van a crear problemas de sobrecarga en los dientes adyacentes y por una cuestión de imagen. Tampoco es con los tiempos que corren y con la importancia que le damos a la imagen tener agujeros en la boca no queda estéticamente bien. Recordad, es MyOne solo en clínicas unidental. Tomemos buena nota para presumir de sonrisa. Nos vemos en el próximo consejo. Hoy en día la conciliación de la vida personal y la vida laboral es algo más fácil que hace unos años pero sigue siendo un problema para muchas mujeres españolas. Esto ocurre además porque el 43% de las mujeres siguen cuidando a sus hijos solas y porque el 20% de los jefes no ve con buenos ojos el embarazo de una empleada. Por esto, una de cada 10 mujeres se ha planteado dejar su trabajo para cuidar de su familia aunque la situación económica del país es la que es. Eso tiene otras consecuencias y es que muchas parejas aplazan la decisión de tener hijos hasta el punto de que un tercio de las mujeres en nuestro país considera que por encima de 45 años aún tiene tiempo de quedarse embarazada. Por esto y con motivo del Día Mundial de la Mujer Trabajadora se recuerda a la sociedad lo importante que es la concienciación sobre la conciliación familiar y laboral también para las mujeres del siglo XXI. Hoy nos despedimos con una cita anónima que felicita a los padres en este 19 de marzo. Cuando un hombre se da cuenta de que tal vez su padre tenía razón normalmente tiene un hijo que cree que está equivocado. Feliz Día del Padre con esta felicitación. Os decimos adiós pero si queréis conseguir más fórmulas de bienestar podéis encontrarlas en estarbien.com o en nuestro Facebook donde además recibiremos vuestras sugerencias y opiniones. Nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!